Y atrás del mall amigos hay un aeropuerto Buenos días, buenos días Buenos días, como amanecieron Y aquí preparándonos para seguir el día Bueno, no me acabo de levantar, me volví a acostar pero tengo sueño Tengo sueño, voy a ir a tomarme un cafecito Ay, en el aire, está bien bonito Me ando alistando porque tengo una cita Hola amigos, hola, buenas tardes Aquí estoy hecha bola Me tocó cita con el doctor Ay, me dejaron toda abollada Y luego del dolor, como que se me alteró la presión Me siento mal Pues ya me estoy tranquilizando porque tomé medicamento Y Duele todo, duele todo Ya luego les Bueno, no sé más bien cuando les vaya a platicar No puedo hablar mucho de esto Lo que sí sé es que estoy Pero super abollada Ustedes me mirarán bien en muchos videos Pero hay días que me siento fatal y es cuando no grabo Pero aquí estoy, ya se me está pasando el dolor Tenía días con este dolor y fui a Fui con el doctor y Y pues sí, sin De tanto movimiento me dejan abollada Y aquí estoy tirada Todo está bien Es parte de lo que me ha pasado ahí Acabo de llegar hace ratito Y me tomé una pastilla y me acosté a dormir Venía con tanto dolor en el carro Se los juro que no lo soportaba Pero aquí estoy Otro día me duele mi cabeza Y el brazo Me acabo de echar una pomada Ya no sé ni qué ponerme Y pues ya andaba así Ustedes me mirarán en los videos bien pero Son videos que voy grabando y Hay días que Que me siento bien y hay días que no me siento bien Y ya tengo como tres días con este dolor Pero no lo aguanto Pero tengo mi medicamento y Y Y este Pues me lo tomo Me lo tomo y Ay pero ya tenía dos días Bueno tengo ya Con este dolorazo Pero yo sé que uno o dos días va a pasar Estoy arropada porque Aparte del dolor Siento mi Con el aire allá Con el doctor estaba el aire y sentí como más dolor Como que me duele más de los huesos con el dolor Ay disculpen que apenas tengo ganas de hablar Y por eso tengo arropado mi brazo Como los beisbolistas Cuando acaban de hacer La práctica o el O el beisbol Así lo tengo arropado Ay venía con tanto dolor Lo bueno que estaba cerquita Me fue en el carro Pues me fue en el carro Porque igual Ya traía dolor Pero pues de allá para acá Vine más peor Que me Como me chequean Y pues Ay me causa más dolor Malo fue el dolor también Pero lo malo es que En ese En ese carro ya Yo no lo quiero Yo no lo quiero Se anda ahí Prendiendo la transmisión No sé qué rayos le pasa Cuando me pasa esto Me vienen todos los sentimientos A mí Uno solo por acá Pero he aprendido He aprendido He aprendido Muchas cosas Si no llega el sentimiento Bueno aquí los voy a dejar Que pasen buenas noches Y nos vemos mañana Me levanté a comerme un cereal amigos Ya como que me pasó el El dolor Ya estuve mucho Pues ya estuve mucho Un rato tirada Con el dolor ya Voy a tomar un cereal Ya para dormirme Para Para seguir Acostada No tengo No tengo ganas De andar ahí Haciendo nada Me queda molada De verdad Me queda molada Ya estoy un poco Greñuda Te recomiendo cereal Mi tacita Me encanta Esta tacita Me la compró Mi esposo Ay para acabar Le traigo Una pollona Aquí Día de los cocos Me pegué Dos mordidotas Voy a comer Mi cereal Y me voy a recostar Otro rato No tengo ganas De andar haciéndolo Bueno aparte Que ya es tarde Van a ser las nueve De la noche Pues vamos a comer Hola amigos Ya Buenas tardes Aquí reviviendo Tenía ratito Tenía ratito Que no Que no grababa Ya tenía ratito Porque me la pasé Así como que Media Malosa Y apenas vengo Y me he dado cuenta Que me puse El pantalón De mezclilla Y me lastima Me quitaron una costilla No lo sé crean Pues ya me paré Pero aquí vengo El pasito Vengo al pasito Y voy a Ikea O'Reilly A comprar Un aparato ¿Qué creen? ¿Qué me pasó? Llevé a mi muchachón Al trabajo Y Pues ese día Me sentía fatal Pero lo llevé Pero como salía De Salía muy noche Del trabajo Pues yo lo llevé Y pues nosotros Íbamos a ir por él Pero de regreso Se me quedó El carro tirado Nos quedamos Yo y el roquito Tirados Como dos horas Lo bueno Que era aquí Cerca de la casa Pero siempre Pues sí Nos quedamos ahí Dos horas En el solazo Llegué como Tomate De verdad Que ahora sí Llegué como Tomate Ay Y miren Eso de Estar tirado Dos o tres días Con malestar Te levantas Y Ay Ya de cuenta Que te levantaste Como Como con Diez kilos más Y pues aquí vengo A esto Eso nos pasó Para mi mala suerte Bueno No tengo mala suerte Verdad Pero No creo ni en la suerte No Me quedé ahí tirada Es que ese carro Ya anda dando Mucha lata Lástima que no Tengo dinero Si no Ya me hubiera Arrancado A agarrar uno Ay no Es una Ya no Ya no Ahora sí Me tiene Como que Hartita Ese carro Pero vamos a ir A preguntar Vamos a ir A preguntar Por uno Ay A ver Que nos dicen Y aquí voy A mitad De mediodía Si está el solecito Y siento que Si me va a pegar Pero Hay un airecito Bien fresco Ay Y se supone Que por aquí Estaba tirando el agua Por aquí Según Pero pues El tape El tape Si estaba viejo La verdad Pero Yo no sé Si se lo pusieron Porque se tiraba Algo O porque Cuando al conectar Esta manguerita Pues lo pusieron Como para que Pegara mejor O se Ensamblara mejor Esto Pero como yo Yo le he hecho ahorita Agua Yo no le veo Que esté Roto Yo no sé La verdad No sé Voy ahí A preguntar Y a ver Que me dicen Porque pues Yo la verdad Yo no sé De carros Porque el carro Se anda calentando Y Y este Se le tiró Todo el agua No sé Que pasó ahí La verdad Pues el tanque Del anti-freezer Está Está lleno Yo no sé De dónde Se le tiró El agua A lo mejor Del radiador El radiador Está nuevo También ya Se lo cambiaron Por lo mismo Pues aquí Vengo caminando Y toda borracha Y no precisamente De cerveza Ay no Les digo No tengo ganas Ni de hablar Pero lo bueno Que aquí estoy Cerquita De la Riley Ya está Miren Al fondito Y despacito Despacito Ahí me vengo Luego llego Ojalá que me digan Que está buena Porque pues Si no hay necesidad De comprar Otra Digo que aquí Estoy cerquita Miren Ya llegué Esto es lo que Según está dañado Me dijeron Que esto estaba bueno Ya ni sé Si por aquí Gotea uno Ay no Les digo Amigos Ya llegué Me dio calor Aunque está el airecito Y no les pongo la cámara Para mi cuarto Porque es un despapalle No estos días No he hecho así Como que Gran cosa Ay me cansé amigos Me siento así Como que débil De pues De estar ahí tirada Me siento un poco débil Un poco así Como variada Como que He estado tirada Pero No he descansado Por tanto dolor Y por Y pues No he dormido Tampoco También Y Pero Ya Ya me paré Pero ahorita Caminé Y siento que Me cansé Saco los dedos Porque el roquito Ahí les debo el pedicure Porque el roquito Me rompió toda mi chancla Miren Hasta acá Como la hermelinda Linda Ay miren Me la rompió toda Voy a comer Porque ya caminé Un poco de birria Es lo que me voy a comer Miren es poquita No traigo tanta hambre Todavía no agarro el hambre Por tanto medicamento quizá Pero no me ha dado hambre Y provecho a todos Voy a comer un poco Hoy me tocó caminar Ya me quité Mi Blusa manga larga Ya me dio calor Pero aquí vengo despacito Renga con mi pie Pero que le hacemos Acá voy a otro lugar ahora Ay amiga Me duele mi pie todavía Está bonita la tarde Miren qué bonito Un león Iba pasando ahí Pero no sé qué Me asustó Ya me iba a subir Para irme lejos 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 Siento que He vuelto Pero no aguanto No aguanto Y me estoy cansando Vale más que empiezo A caminar ya Aunque Pues ahora No puedo Aquí vengo con mi Pie rengo Como decimos en México Aquí me andaba listando Para irme Para irme De paseo No se creen Iba a ir a Agarrar una comida Y qué creen Nos habló el vecino Que va a cocinar Ay había pedido La comida Pero igual Pues la voy a guardar No voy a hacer daño Me voy a hacer un peinadito Aquí Me voy a hacer una trenza No tengo cosas perfectas Yo me hago todo Al ahí se va Y como salga Así me gusta A mí Pero también Me peino bien También Me peino bien No se creen Que no Aquí nada más Voy a tejer Una trencita Para no andar así Con el cabellero Suelto Y pues Acaba de Peñar conmigo Amigos Allí al chile Muchachonas Y este Y justo Bueno Quizá ya está Ya está Le había hablado El vecino al hombre Porque tenía Tres llamadas Perdidas Ay Dios mío Vengo aquí Con este perrito Pero como ya Estábamos Off Una semana Sin carro Pues aquí Trae una ladrazón Roco Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Ay amigos Voy a sacar una cita Con mi dentista Porque Estas muelas Del juicio Ya necesito Sacármelas Mis dientes Se están haciendo Completamente Chuecos Muy chuecos Todo se me está Haciendo Para allá y para acá Y no Necesito sacarme Esa Y si necesito Un arreglito En mis dientes Porque si Acá esta También se me está Separando Y bueno Es un relajo Con mis dientes Esas dos muelas De acá No tanto La de arriba La de abajo Me está Aparte Que me causa Mucho daño Me está Haciendo mucho Mucho mal En mis dientes Y aquí andamos Vine por agua Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a Bueno Vinimos por agua Roco Y aparte Que Habíamos Acabamos De pedir Comida En el Chiles En el Chilis Y que le llama El El vecino A mi esposo Que va a echar Carne Va a echar Carne Ay Dios Mío Ven como son Las cosas Bendito Dios Mira me hizo Una trencita Aquí nada más Aquí me la estaba Haciendo Pero como ya Nos veníamos Y ya pedimos La comida Coger la comida La voy a guardar Para mañana Para no despreciar Al vecino Verdad Roco Está aquí la casa Y aquí está El Chilis Llegamos pronto Este Roco Llegamos pronto Voy a ir a preguntar Déjenme poner Esta cosa Porque voy a preguntar Si ya está lista Mi orden Porque ya Tengo gatito Que Que la pedí Vamos a ver Miren que bonitas Las flores Nunca las había visto Florecer Esas Bien bonita La tarde A pesar de que Hizo calor Aquí se ve Se siente fresco Bueno el aire Ya está fresco Se ve bien bonito Está agradable Y pues aquí También tengo El mol Miren El mol Todo lo tengo Aquí alrededor Gracias a Dios Aquí Aquí Háganme cuenta Que yo soy así Y alrededor Tengo todo No necesito ir muy lejos Esperar a que salga Algún chico Está bien bonita La tarde Ya se hizo Ya se hizo el El fresquito Mediodía Hizo bastante calor Bastante calor Todo Estas son las casas Estas son las casas Nuevas Este es el El Este La unidad deportiva Les decimos Allá en México Aquí No sé De béisbol Softball Quizá No sé Ha sido una semana Intensa para mí Voy a poner aquí Tu besita Tenía dolor Tu besita Me mandaron Más jodida Para atrás Que nada Y hay Lleva de una semana Y como tres días Media tirada Y Y este Así me la pasé Hasta ayer Y ya me levanté Así más o menos Pero sin ganas Por el medicamento Y hoy Pues ya Ahí estuve Un poco Ya mejor Pero un poco desanimada Me da para abajo Todo esto Me pone como Deprimida Y ahí no quiero Estar así Pero hay días Que me siento muy bien Y hay días Cuando ven Que grabo Así como muy bien Es cuando me siento muy bien Pero hay días Que me la paso fatal Son los días Que no grabo La verdad Pues para qué Es inevitable Y pues Ahí me tiro Y tengo que aguantármelo Pues Nada más me lo quito Con medicamento Y tengo que aguantarlo Hasta que se me pasa Pero aquí ando Aquí ando Caminando Gracias a Dios No hubo huesos rotos Pero si el trancazo Pues ahí está Pero bueno Aquí viene por mi comida Ah Está bien suave Está bien bonita la tarde Voy a poner aquí En la sombrita El aire ya se puso fresco Hace rato Estaba bien caliente A mediodía Estaba bien caliente Hasta cenizo Se ve Miren Del calor Porque si ha estado caliente Estos días Y este Y pues Aquí andamos Echándole gana Ay amigos Otra vez vamos de reversa Como dice la canción Otra vez esperamos Que el poquito Trabajo Que nos ha salido No vaya para atrás Porque Otra vez Empezaron a cerrar Muchas cosas Y otro encierro Más Más duradero Tres semanas Más Encerrados Más Porque pues Estos se disparó Están fuera de control Entonces Ay no Le pido a Dios Que no nos deje Otra vez Sin el poquito trabajo Porque apenas Apenas Está saliendo Para Para los pagos Y Afortunadamente Miren Nosotros teníamos Ahorradito No dejamos De pagar cosas No son muchas Nuestras deudas La verdad O sea No debemos más Que pagamos la renta Algunos Algunos pagos El carro Gracias a Dios Ya se pagó Pero No dejamos De pagar No dejamos De pagar Renta No dejamos De hacer Los pagos Que teníamos Con el dinero Que teníamos Porque Al fin de cuenta Pues Todo eso Se iba a pagar Todo eso Se iba a pagar Y pues Tratamos De economizar Lo más que pudimos Y Y este Pues ahí la llevamos Aunque sí Se fueron para abajo También Y luego Sin trabajo Tres meses Sin trabajo Nada de trabajo Nada Nada de trabajo Y sí estuvo Como que Pesada la situación No tanto Porque no teníamos El dinero Sino que Porque pues Pensando en que No había trabajo Y que sí Se acababa el dinerito El poquito Y esto y lo otro Está saliendo Para eso Pero pues ahí Estamos economizando Lo más que podemos Porque pues Sí está Canijo Ahora les digo Que ya vamos Para atrás Otra vez Otras tres semanas Más Y Pues ni modo Tenemos que Acatar órdenes Pues a ver Hay un aeropuerto Hay un aeropuerto De aviones chiquitos Tenían mi lista Mi orden Yo creo Pero esta la vamos A pues a guardar Porque los vecinos Vamos a ir a comer Con los vecinos Aquí recibes afuera Miren Es en el Chiles Y aquí tenemos Que esperar Allá tienen mesitos Donde vas y pones También para que Nada más Pazen y recojan Todo es así Amigos Todo Todo es así Todo Y ni modo Toma agua Cuando se anda paseando ¿Cómo la ven? Por ahí Por ahí ¿Qué bueno? Rocco ¿Qué bueno? Vamos a sacar El guacamole Y los chips Ahí pues Para comer Para invitarles Una salsita Y guacamole Rocco Ya nos vamos En este carro Ya me dan ganas De prenderle fuego Les saco los dedos Porque el roquito Ahí les debo El pedicure Porque el roquito Me rompió Toda mi chancla Miren Hasta acá Como la hermelinda Linda Ay miren Me la rompió toda Me la rompió toda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.